Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy es Chakarán, chicos, vamos a continuar con 7 días para morir En este episodio vamos a seguir investigando y tratando de conseguir carbón y pieles, chicos Ahí creo que hay carbón, no, así que veamos Veamos qué tal nos va, la verdad que no quiero morir en mi casa está hacia allá Quiero ir del lado contrario, pero esto es como una isla, fíjense Voy a ir al lado contrario de lo que está mi casa, ya arriesgándome mucho, la verdad Aquí hay alguien o algo, así que voy a querer comer, sal de acá, sal de acá Este lo hemos agarrado en un buen lugar, no lo hemos agarrado en un buen lugar Pero allá hay algo, así que espérense un segundo Voy a primero matar a lo fácil, a lo rápido Pero veo que hay algo, sí, sinceramente hay algo Hay un fuego, o sea, no es normal que haya un fuego Eso no es nada normal A menos que se haya muerto ahí el tipo, no tengo idea, pero no es normal Entonces esta casa ya hemos venido, si no me equivoco Sí, ya hemos estado acá Anteriormente hemos estado acá Una araña me está fusionando y me quiere matar Y me posiblemente me pueda matar si es que no me cuido Voy a comer Y voy a acabar porque No quiero ser, no quiero que me maten Y esas que te envenenan son unas hijas de su madre Porque no quiero decir un garabato muy fuerte Pero son unas hijas de su madre, o sea Te envenenan y te matan prácticamente, o sea Te dejan sin poder hacer nada, tienes que correr nada más Y bueno, y a esperar obviamente a que Que se te quite el envenenamiento Porque si no se te quita 90% es que te maten Yo tengo quitado el sonido del juego Porque estoy escuchando música cuando mientras juego Pero Tenemos que aún encontrar animales Yo veo que no hay animales por ningún lado, o sea Esa casa es gigante Yo creo que ni siquiera he entrado a esa casa En serio Es demasiado grande No, yo no he entrado a esta casa ¿Esto te hace daño o no? Te pone lento Esto te pone lento Esto te pone lento Y probablemente sea una trampa Miren, esas están hechas con redstone Eh, podría yo hacer con redstone, ¿no? Probablemente sea una buena idea Y aquí que sale Ah, salen arañas Ok Las voy a romper No las quiero No las quiero porque, claro Esas arañas me envenenan Una cama Si, esta es una Una Cueva de arañas Que ya no Ya no nos va a molestar Porque Ya hemos matado A los spawners Y hacer un spawner No sé Como que se queda pegado No tengo idea Pero Que raro Eh No, no es posible Así de spawners Es mi, mi, mi Parece que no Y no sé Como sacarlos Creo que debe Debe haber una herramienta Para poder sacarlos Voy a comer el ají Y la carne Cochinita En la casa Está allá Y no hemos encontrado Absolutamente nada Está todo desértico O sea, realmente Los animales No aparecen Los animales No aparecen O sea, creo que he visto Tres animales Desde que comencé Si es que Son tres La verdad Porque a lo mejor Es menos He visto gallinas Gallinas Eso si he visto Pulpos Pulpos, gallinas Quiero ovejas Un par de veces No muchas Arañas Pero eso No son animales Hay hierro Pero En este momento No queremos hierro La verdad Estamos en busca De animales Y ahí hay carbón Y en busca De carbón También Y la verdad Que me molesta Bastante De que no De que esos lobos No te den O sea No te den Deberían De darte El leather Que es la piel Deberían Pero no lo hacen No sé Porque tengo ese pensamiento Que estoy más seguro O sea Estoy bien seguro De que ellos Deberían hacerlo Pero bueno No, no, no No hay nada Que podamos hacer Más allá De quejarnos Nada más Vamos a ver Por acá Desde allá Hay un zombie Que tampoco Te da nada O sea Ni siquiera Te da absolutamente Nada La experiencia No Dejadlo Y este Envenena Este Si Envenena El No sé La verdad Y acá hay otra casa Pero como no va a haber ni siquiera un puto animal Esa creo que es la misma casa con la que entramos Si es la misma casa Puto animal No hay ningún puto marrano Los marranitos son los chanchos Y es un poco como que frustrante Porque lo necesito si o si Si quiero crear Si quiero crear Librerías por lo menos Lo necesito Por ejemplo en C-Team En Revelation C-Team más O algo así Si hay más Definitivamente Hay más animales Muchos más animales Que en este Por lo menos En este no hay nada O sea Te enfrentas a A lo que venga Y esta telaraña es una puta mierda Ah y eso te da eso Fíjense Y con que podría cortarla Con la espada Eso no sabía que era eso Miren una librería No lo había visto Es una librería Nos va a dar libros Eso es genial Claro pero Miren Aunque saquemos los libros Igual vamos a necesitar De todas maneras La 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 letter Que es como La piel del animal Y acá hay otra Y acá hay otra Ah no No sé No sé Vamos a ver Entonces ahí hay otra casa Y veo al lado izquierdo Que hay como algo plantado Pero no creo que nos sirva La verdad Y nosotros vinimos Alguna vez A este lugar Estoy seguro En algún momento Tuvimos que haber venido En serio Oh Ok Lo abrimos Y automáticamente Se tornó En noche ¿Se dieron cuenta? Entonces voy a cerrar Un rato esto Tomar esto Rápidamente Que es raro La verdad Voy a sacar Las telas de araña Si o si Me las voy a llevar Porque Me acuerdo Que esto servía Para el corazón String Me acuerdo Patentemente Que era Para algo Ser bien Y encontrarlas Ya es como que Genial No me había dado cuenta Que te dan eso Me caí De nuevo Me caí Me caí Si sirve Si sirve Bueno Adelante Si sirve Adelante Una pistola Una cabeza Y un cofre Que podría servir Y un cofre Y aún Me queda Una espada Una pistola Yo no creo Que la pistola Nos sirva Mucho Sin cargas Por lo menos Ok Me caí De nuevo No soy Muy bueno Trepando La verdad De nuevo Me caí Aquí hay otra casa Me parece O algo por el estilo Son como árboles O cosas así Pero estoy lejos O sea No estoy tan lejos De mi casa Tampoco Digamos He estado sacando Más cosas Ahora Por lo menos Tengo 17 Carbón No es mucho Es poco Pero Y saqué libros Que no es Nada malo Pero 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 Estamos bien Yo creo Ya cuando Me quede Muy poco De la otra Espada Nueva Y acá También Esto fue Esto fue Un sitio Que vinimos Bastante La verdad No me queda Tanta comida Probablemente Voy a tener Que volver Dentro de poco Fue un sitio Donde vinimos Bastante En un comienzo Y acá Nos mataron Muchísimas Veces Me acuerdo Que Este es Un dungeon O sea Es un lugar Donde Se suceden Cosas increíbles Y abrumadoras Y nos mataron Muchas veces Muchísimas Así que Vamos a intentar Sacar carbón De aquí Me acuerdo Que aquí Había carbón Tengo No sé Si tengo Buena memoria Pero Me parece Me parece que sí Había carbón Me parece Que sí No estoy Tan seguro Pasamos Hierro Acá Fíjense Y no No quiero Que me piden Desapercibidos Estos tipos Porque Generalmente Te atacan Por la espalda Entonces Voy a poner una ahí Y después la rompo Nada más Entonces Esto sí Está bueno Y me la llevo Definitivamente Me la llevo Y aquí Hay más Fíjense Les voy a salir Porque ya sacamos Eso Y para allá No es Esto es Un poco Vamos a ir Esto es oro Bastante oro Bastante Así que nada Chicos Eso va a ser Por el día De hoy La verdad No toman esto Las manos Espero que les haya gustado La verdad Uh Verga 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 Fuego Por favor Andate Y es lo que nos Suele pasar Así que nada Chicos Eso es Eso es por el día Hoy Ya saben Suscríbanse Dejenme Like Comenten Bajo el video Y los veo En un próximo Episodio De 7 días Para morir Así que eso Cúdense Y ya saben Repartan el canal Si les gusta Realmente Y ya los veo Próximo